Chiva! 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 Me parece que también se equivoca, no es el único el Chicote Calderón, esto es una muestra de la presión que ya se está viviendo en el equipo, ya se platicó, hemos platicado de la regañada que le puso a Mauri Vergara al equipo, no al Chicote, no sentenció al Chicote, advirtió a todo el equipo. Vamos a platicar de eso también y vamos a iniciar con el tema de la lesión de Eric Gutiérrez, ayer después de grabar, justo después de grabar, se emitió el comunicado sobre la lesión de Eric, muchos de ustedes ya lo saben, tiene una ruptura parcial de la fascia plantar, estamos hablando de su pie izquierdo, en el Guadalajara no se dio a conocer el tiempo para que esté de regreso en las canchas, ya hicimos nuestra tarea, ya investigamos qué puede pasar con Eric, desafortunadamente podría perderse todo el torneo, de acuerdo a lo que nos comentan los médicos, eso sí, aclarando, sin tener los estudios que se les realizaron a Guti en la mano, eso solamente los tienen ahí en el Guadalajara, esta lesión podría irse a los dos semanas, a los dos meses, perdón, o un poquito más incluso, así que Eric podría estarse ya perdiendo todo el torneo, todo en la apertura 2023, cuál es la lesión de Eric, ahí lo vemos en la pantalla, esa parte de abajo de la planta, que no sé si le pudiéramos llamar tendón, o ese tejido, es el que se le rompió, parcialmente, y dependiendo de qué tanta, tan grande es esta ruptura, pues bueno, será el tiempo que tardará Eric en volver al terreno de juego, y ya por ahí suenan también los rumores, los cuestionamientos, las especulaciones, de que posiblemente Eric Gutiérrez ya llegó así al Guadalajara, que ya venía lesionado, consultando, también nos mencionan los médicos, es posible, porque es una lesión larga, no es una lesión dolorosa, además de dolorosa, que cuando se presenta, puede ser largo, largo, un largo periodo puede llevar, para recuperarse, de que es posible que haya llegado así, sí, difícil también que en el Guadalajara no lo hayan detectado, en las pruebas físicas y médicas que se le realizaron, cuando él llegó a Chivas, por lo pronto, pues esta especulación, de poco nos sirve, lo más importante es que Eric esté pronto de regreso, en el terreno de juego. Vamos a platicar un poco de los ecos que todavía sigue arrastrando, el enfrentamiento de Chicote, todos dicen que Chicote, sí, sí, Chicote encaró a la afición, pero no fue el único, vamos a platicar de ello, pero antes invitamos a quienes no son parte de la nación Chiva, denle click al botón de suscribirse, denle click también a la campanita de las notificaciones, para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades, en el rebaño sagrado, si les gusta el video, denle click al botón de like, les decía que Chicote Calderón fue el más señalado, por enfrentar a la afición, ahí están las imágenes, fue el más señalado, ahí lo detuvo Alexis Vega, le dijo, ya tranquilo, vente, regrésate, a mí, en la parte que, que digo, bueno, al menos, y no es para nada justificante, qué bueno que el jugador también siente la presión de estar perdiendo un partido, de irlo, pues, vergonzosamente abajo en el marcador, y digo, al final, así quedó, qué bueno, porque luego dicen, les corre a Tole por las venas, desafortunadamente, me parece, bueno, no me parece, se equivoca el Chicote, pero no fue el único, porque también uno de los auxiliares de Paunovic, Claudio Arseno, también se equivocó, en este, este video también que, que vemos, muestra ahí al auxiliar, cómo viene, no, está, aquí ya pasó la imagen, déjenme apagarles un poquito el video, va a ser el último de, de los de Player Azul, que también, bueno, por la calentura del resultado, ahí lo vemos, es este que aparece ahí en el centro, también lo intentan detener, ahí uno de los integrantes del Guadalajara, no, también se metió, a lo que voy es que, todo mundo se va con el Chicote, que no fue sentenciado, también, eso quiero decir, no fue sentenciado por Amaury Vergara, de que se va del equipo, fue advertido, pero no solamente él, sino todo el plantel, no se pueden meter con la afición, y miren quién lo dice, quién se los dijo, Amaury Vergara, un tipo que, cualquier aparición en redes sociales, si pone un tweet, si pone algo en Instagram, luego, luego, los chiburmanos se le van encima, y bueno, no queda de otra más que quedarse calladitos, tendrán que entender, que en la profesión de, de futbolistas, de, bueno, o integrantes del cuerpo técnico, o de la directiva, el millonario sueldo que reciben, ya les incluye, ya les incluye, muchos aplausos, y también, muchas mentadas, abucheos, reclamos, críticas, ya, ya saben que yo soy de los que, no me gusta a mí, abuchear a mi equipo, sea cual sea la circunstancia, a mí no me gusta abuchear a mis jugadores, bueno, hay quien sí lo hace, y para todos ellos que lo hacen, por parte del jugador, no tienen más que responder, quedándose calladitos, agachar la cabeza y meterse al vestidor, desafortunadamente, no todo en la vida es justa, como en el fútbol, no siempre hay justicia, y en esta parte, bueno, ni modo, eres futbolista, te van a aplaudir, tendrás que agradecer, te van a abuchear, no te queda más que callarte, agacharte y meterte al vestidor, no le puedes responder a la afición, desafortunadamente, pues sí, no queda de otra, los números del Chicote Calderón, para los que dicen que ya se va, no estaría tan seguro de eso, Chicote Calderón, uno de los hombres favoritos en estos momentos de Belko Paunovic, 10 partidos se han jugado, 10 jornadas, 8 partidos ha participado el Chicote, 7 de ellos como titular, casi el 70% de los minutos jugados, en el caso de Claudio Arseno, y además por tener el dato estadístico, esta temporada ha salido al banquillo en 7 partidos, el torneo pasado, por cierto, lo expulsaron en dos ocasiones, y también sale al tema en estos días, después de Fernando Beltrán, después de una entrevista que da a TUDN, donde le dice a la afición, ya decidanse de qué lado están, de los que aplauden o de los que abuchean, también se equivocó Fernando Beltrán, también habrá que mencionarlo, parte de ese momento, esa presión que se muestra que se está viviendo en el Guadalajara, hasta el momento Beltrán, 10 juegos jugados, los 10 de titular, y ya tiene dos anotaciones. Brevemente también comentar que ya regresaron de Holanda dos de nuestros canteranos, Gael García y Diego Covarrubias, que estuvieron trabajando en el PSV, bueno, como parte de este intercambio que hay entre el PSV y el Guadalajara, allá tuvieron actividad, entrenando, conociendo la manera de juego, de entrenar allá en el fútbol holandés, y ya están de regreso, así que ojalá, ojalá que haya sido de mucho provecho para ellos. Y vamos con la agenda rojiblanca, en un rato más ya juega el tapatío de visita en la capital, rojiblanca enfrentará al Atlante, los dos últimos campeones de la Liga de Expansión, los que disputaron el campeón de campeones, y que se lo quedó por supuesto el tapatío, se verán las caras hoy a las 5 de la tarde, con 5 minutos en el estadio de la Ciudad Deportiva. Para el domingo, nuestro equipo femenil enfrenta a Mazatlán a las 4 de la tarde en el estadio Akron, y se nos va a empalmar, al menos un tiempo, porque el Guadalajara varonil estará visitando a Toluca en el Nemesio 10, en partido programado para las 5.20 de la tarde. Más adelante, por supuesto, tendremos nuestros videos de la previa, videos en vivo, videos grabados, y las posibles alineaciones. Por ahora es todo, Chiva Hermanos, gracias por vernos, hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo.